La noticia tiene que ver con la investigación sobre la desaparición de Juliet, la menor que desaparece en emboscada. En este caso, su padrastro, Rainer Overuber, habría cumplido con la pena de prisión preventiva y podría salir en libertad. Pero para esto vamos a consultar con el fiscal Carlos Maldonado, quien nos puede dar más detalles. Doctor, ¿cómo le va? Querríamos saber si esta es la única causa por la cual está siendo investigado Rainer Overuber o si hay otras causas. ¿Cuál es su situación legal? Sí, muy buenos días para usted y para todo el equipo. El día de ayer, la defensa técnica del señor Overuber había solicitado ante el Tribunal de Sentencias de CACUP la libertad de su defendido por compulgamiento de la pena mínima. En la mañana de hoy se realizó la audiencia fijada por el tribunal, en donde la defensa ratificó su posición y el Ministerio Público solicitó que se mantenga la medida de la prisión preventiva. Y el Tribunal de Sentencias otorgó la libertad por compulgamiento de la pena mínima en el caso de abandono. Recordemos que el señor Overuber está acusado por diferentes tipos penales. En tal sentido, él está acusado por desacato, donde ya fue acusado y se tiene ya fecha de juicio oral y público. Igualmente, por el ilícito de abandono, donde fue acusado y estamos ya a puertas del juicio oral y público que va a realizarse este lunes 2 de agosto a partir de las 7.30. Y el día 23 de julio hemos formulado acusación por el ilícito de pornografía en niños y adolescentes y fue fijada ya la audiencia preliminar para el 17 de agosto. En ese sentido, con respecto al desacato, él había obtenido también medidas bajo el argumento de compulgamiento de la pena mínima. Asimismo, el día de hoy, el Tribunal de Sentencias le otorgó la libertad por compulgamiento en el ilícito de abandono. Haciendo la aclaración en el Tribunal de Sentencias que ellos solamente pueden referirse al ilícito de abandono porque ellos van a entender a partir del lunes sobre el ilícito de abandono, no así, sobre los otros tipos penales. Y, no obstante, el señor Oberubert tiene todavía una medida cautelar de prisión preventiva dictada por el juzgado penal de garantía del segundo turno en referencia al ilícito de pornografía referida a niños y adolescentes. Con lo cual quedaría todavía, digamos, no estaría todavía en libertad, Reiner Oberubert. Correctísimo. Así mismo. De hecho que la defensa ya un tiempo atrás había solicitado la libertad de ambos defendidos por compulgamiento de la pena mínima. Eso fue rechazado por el juzgado penal de garantías competente y fue apelado. Y Tribunal de Apelaciones de la Circunstición de Cordillera hizo la interpretación con respecto al cumplimiento de la pena mínima, entendiendo que se da el cumplimiento de la pena mínima por cada tipo penal. Vale decir, el mínimo para el desacato es de seis meses, el mínimo para el abandono es de seis meses, y el mínimo para el ilícito de pornografía es de seis meses, haciendo un total de 18 meses para que se dé el compulgamiento con purgamiento por la pena mínima. ¿Se acumulan estas penas mínimas? Esa es la interpretación que ha adoptado el Tribunal de Apelaciones de Cordillera, y por tanto esa es la interpretación que se está aplicando, por lo que el señor Oberubert, si bien obtuvo la libertad por compulgamiento de la pena mínima en relación al abandono, subsiste la medida cautelar de prisión preventiva por el ilícito de pornografía relativa al niño y adolescente. Bien, esta es la situación entonces, y los plazos, decía usted, para las tres causas por las cuales es investigado, imputado y en otras acusado Rainer Oberubert, ya están prácticamente a la vuelta de la esquina en los próximos días, para una audiencia. Así mismo, en el caso del desacato, ya se tiene fijada también fecha de juicio oral, en el caso del abandono, iniciamos el juicio oral el lunes 2 de agosto, y en el caso de pornografía, fue formulada la acusación el 23 de julio, y fijada la audiencia preliminar para el 17 de agosto. Con respecto al señor Oberubert, y con respecto a la señora Zapata, recordemos que ella está imputada por violación del deber de cuidado y educación y abandono, y también iríamos a juicio oral el día 2 de agosto. ¿La señora Zapata está en libertad ya? La señora Zapata, con relación a los ilícitos de violación del deber de cuidado y abandono, aquí en Cordillera, obtuvo el conjurgamiento de la pena mínima bajo el mismo razonamiento. El Tribunal de Apelaciones, a través del AI-133, de fecha 7 de julio del corriente año, realizó la misma interpretación, tanto para la señora Zapata como para el señor Oberubert. Y en tal sentido, aquí en Cordillera, la señora Zapata está procesada y a puerta de juicio por los ilícitos de violación del deber de cuidado y abandono, cuya expectativa mínima es de seis meses, mientras que en el caso del abandono, seis meses también. Entonces, interpreta el Tribunal de Apelaciones que el cumplimiento mínimo por ambos ilícitos se da a los 12 meses. Por eso es que la señora Zapata, aquí en Cordillera, ella obtuvo ya la libertad por conjurgamiento de la pena mínima de los dos tipos penales. Pero recordemos que ella también está procesada por desacato en la ciudad de Asunción, en donde sí obtuvo medidas y tiene en el mes de noviembre fijada fecha para juicio oral y público por el ilícito de desacato. Fiscal, es una pregunta obligada. ¿La búsqueda de Juliet continúa? ¿Hay novedades? ¿Hay indicios? ¿Cómo sigue esto? Bueno, a partir de la libertad de la señora Zapata, han surgido nuevos indicios que están siendo cotejados, informaciones que nos han llegado allegados a la señora y están siendo cotejadas esas informaciones. La búsqueda de la niña no ha cesado y sigue siendo para nosotros el tronco principal de la investigación. No obstante, como siempre mantuvimos, a partir de la búsqueda es que han surgido a criterio del Ministerio Público otros elementos por estos tipos penales en los que hoy día estamos ya prácticamente discutiendo en un juicio oral y público. Doctor Maldonado, gracias por su tiempo. Muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!